Durante los últimos años he estado volcada en uno de mis mayores proyectos que ha sido crear Rincón de Dahlia. A este proyecto yo sé que le debo muchísimo, casi lo que soy, pero he comprendido que en verdad va siendo hora de que forme parte del pasado, pensar en el futuro, dar el siguiente paso y crear el nuevo proyecto que es este, Dahlia Journals. Esta es una nueva Dahlia. Han sido años, o sea, por el camino, he cometido muchos errores, he aprendido de ellos, me he caído, me he levantado, he crecido, he aprendido, he cambiado. Si tú ya me conoces de Rincón de Dahlia y te estaba gustando el trabajo de esta última, última etapa en el canal, te invito a que me sigas acompañando en este nuevo proyecto, porque este nuevo proyecto nace desde esa última etapa. Y si no me conoces de nada y no sé cómo por casualidad has caído en este vídeo, pues te invito también a que me acompañes en este proyecto, encantada de conocerte. Yo soy Dahlia, soy de Madrid y vivo en Madrid y estoy más cerca de los 30 que de los 25. Lo que más me apasiona es crear, llevo toda mi vida haciéndolo de un modo u otro y actualmente me dedico, y sé que esto va a sonar como un poco intensito, a perseguir un sueño, que es vivir creando. Soy una adicta al bullet journal, a la organización y al café. Tengo una infinidad de obsesiones y de pequeños placeres que me encanta disfrutar. La caligrafía, las acuarelas, probar nuevos rotuladores y nuevos papeles, coleccionar libretas, pegatinas, cosas bonitas. Y en general como todo aquello que me mueva algo por dentro y me anima a crear. Me encanta probar cosas nuevas, arriesgarme sobre el papel, más que nada porque si no te arriesgas no avanzas y me aburre mucho no avanzar. Me gusta también y forma parte de mi día a día reflexionar, escribir, compartir e inspirar. Todo esto y bueno, mucho más, forman parte de mí y es lo que quiero compartir con vosotros como yo quiera, como lo sienta y en definitiva como lo que soy. Bienvenidos a Dalia Journals. Dalia Journals